El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la sexta edición de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2021, con la finalidad de evaluar el impacto de las enfermedades y el proceso de envejecimiento en el país. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, detalló que la muestra se realizó entre noviembre de 2021 y enero de 2022 a 15.000 personas de 53 años y más, de las cuales el 54.4% fueron mujeres y el 45.6% hombres, revelando que esta población alcanzó en aquel año los 25.9 millones de personas. De estos 25.9 millones de personas, poco más de la mitad vive en localidades menores a 100.000 habitantes. En materia de salud, las tres enfermedades más frecuentes de este grupo, es decir, de la población de 53 años y más, son en primer lugar la hipertensión con un porcentaje de 43.3%, la diabetes con un porcentaje de 25.6% y la artritis con el 10.7%. El instrumento estadístico fue realizado en colaboración con el Centro Médico de la Universidad de Texas e incluyó temas de salud física y mental, el apoyo económico y emocional, así como adaptaciones en el entorno familiar y social. Conocer cada vez mejor la condición de las y los adultos mayores es un paso significativo para formular soluciones a sus problemas más apremiantes. Pero también es un paso que ayuda a reconocer el potencial productivo y social en un contexto cambiante, donde la tecnología, los mercados laborales y las relaciones familiares brindan nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida e impulsar la participación productiva de las personas adultas mayores. Márquez Colín destacó que la información de la encuesta es de gran importancia tanto para los representantes de políticas públicas como para los profesionales de la salud. En este sentido, Rebecca Wong, directora asociada del Centro Médico de la Universidad de Texas, expuso que cada vez son más las y los especialistas que desean aprender cuáles son las características que tienen los adultos mayores más resilientes, tal como fue aquellos que se recuperaron de la pandemia por COVID-19. Las dos encuestas que se publican hoy se completaron post pico de la pandemia. Y esto las hace particularmente importantes para los usuarios de la información. Vamos a poder evaluar el impacto de la pandemia, tanto en la salud como en la economía familiar de los adultos que sobrevivieron. Los investigadores de muchas disciplinas trabajan con estos datos, incluyendo epidemiólogos, sociólogos, demógrafos, gerontólogos, psicólogos, neuropsiquiatras, geriatras y economistas, entre otros. En un esfuerzo para obtener una visión aún más profunda de la salud mental de la población de estudio, también se realizó la encuesta de evaluación cognitiva en 2021, que ayuda a identificar la prevalencia de factores de riesgo de deterioros cognitivos, como la demencia, entre otros. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.